Hola Acuario, bienvenidos a Cierta Tarot. Esta es tu lectura general para saber solamente sobre tu expareja, ex amante, ex marido, ex al fin y al cabo. Es una lectura que tiene una vigencia de un mes, desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo de 2019. Como es tirada general, te recuerdo Acuario, aplica tanto a sol, luna o ascendente en Acuario. Puede resonar mucho contigo, poco o incluso nada, es totalmente normal, bien, para que no te enojes. Si te pasa eso te invito a que veas el video de tu signo lunar y de tu ascendente, porque por ahí a lo mejor tienes más información para complementar, ok. Piensa por favor Acuario en tu ex, en esa persona. Que siento que puede ser especial todavía, por algo estás viendo este video. Te agradezco la suscripción, los comentarios Acuario. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, para que cuando yo suba una nueva serie de videos, YouTube te vaya avisando. Activa la campanita. ¿Comenzamos? Piensa en tu ex, ¿cómo va a estar este mes? 10 de febrero al 10 de marzo, ¿cómo está? En general, lo que nos quiera decir las cartas. ¿En qué anda tu ex? Salieron dos cartas, así que debe andar lleno de cosas. Esto es por si tienes tu contacto con tu ex o no. Ya vamos a ir haciendo la diferencia. ¿Se ven? Ahí está. ¿Te piensa? ¿Qué piensa de ti durante este mes? ¿Cómo te piensa tu ex? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué siente por ti? Veamos. Vamos a ir a su corazón. ¿Qué siente? ¿Te quiere? ¿No te quiere? ¿Te olvidó? ¿No? Veamos. ¿Y qué va a hacer durante este mes? Del 10 al 10 de marzo. 10 de febrero al 10 de marzo. ¿Te busca? Si no. Tengan o no contacto. Me refiero a un te busca de manera romántica. ¿Ves? Algo así como un retomar. Veamos. Hay posibilidad de que te busque tu ex. Acuario. ¿Sí o no? Y por último vamos a pedir un consejo de las cartas para ti, Acuario, con esta persona. Y el consejo, por supuesto, que siempre es en positivo. Para tu mayor evolución y paz interior. Ok. Si necesito ampliar, dejo estas acá. Comienzo. Acuario, tu ex. ¿En qué anda? Yo siento que está, con respecto a ti, transitando esta especie de duelo, de asumiendo que ya no estás en su vida. Manejándolo bien. ¿Le da pena, tristeza, decepción? Sí, pero lo bloquea. Aplica mente, aplica raciocinio, ¿viste? Y se ocupa de su familia, se ocupa del trabajo, se ocupa de sus asuntos. Una persona muy consciente con las cosas que tiene que hacer y las hace. ¿Es Leo tu ex o signo de aire? Puede ser Géminis, puede ser un acuario también, podría ser. O Libra. Independiente del signo, si no te dije el signo de tu ex, no significa que no pueda que se sienta así. Son las energías que fluyen, los modos, las formas. Lo veo desconectando corazón respecto a pareja, pero con el corazón muy conectado respecto a su familia. Si es que tiene hijos, si es que tiene mamá, papá, los más cercanos. O si tiene una familia, ¿viste? Si es hombre, tiene una señora. Si es mujer, puede ser también otro contexto. Recuerda que esto es general. Toma lo que te vaya haciendo sentido a ti, acuario. Pero interiormente veo este dejo como de penitas por momentos. Anda con un estado como bajoneado por momentos. Pero, como te digo, no se permite estar un momento así, pero ya sabe que son cinco minutos y ya está. Lo hace a conciencia. Si preguntamos si te piensa, yo siento que sí. Y se pregunta si tú ya tendrás a otra persona. Se cuestiona. Hay días que no te piensa, de verdad que sí. Y hay días que se lo olvida completamente, pero hay otros días que le viene esa sensación de, con esta persona, contigo, acuario, teníamos quizás el potencial de ser familia. Si ustedes estuvieron juntos algún tiempo, haya sido, no sé, un mes, diez meses, un año, lo que sea. Eso que lograron sembrar entre ustedes, que se veía igual inestable, en tu ex creó esa sensación de que, uy, lo sentí como familia en algún momento. Tu ex te piensa como que tenía ese lazo contigo. Sin embargo, siento que tu ex está conectando ya con otra persona, está conociendo a alguien más durante este mes. Y asimismo se pregunta si tú no estarás haciendo lo mismo. Al ahondar, al ingresar ya al corazón de tu ex, guarde silencio porque había un ruido en la calle, ya pasó. Al ahondar en el corazón de tu ex, que también podría ser signo de tierra, ojo, capri, virgo, tauro, te quiere. Esta persona te quiere, ojo, no me sale amor, pero te quiere, que significa que hay un tipo de sentimientos por ti. Sin embargo, sabe que a lo mejor quererte no es una decisión buena, es una decisión que le ha pesado. Como esta es una tirada general, siento que algunos de ustedes, acuarios, son los que se sienten así, como estoy describiendo ahora. Un grupo de ustedes, ¿ves? Volvemos a tu ex. Sin embargo, esa forma de quererte que tiene tu ex, era una forma igual un tanto cerrada, un tanto terca, que quería las formas de una forma, de un modo, perdón. Del modo que a él o a ella le convenían o querría ver. Esto se hace así. Y obviamente no se pudo hacer de esa forma, porque había inestabilidad y por algo son ex, por algo no están juntos. Entonces, el modo en como se desenvolvió la historia de ustedes a tu ex le pesa. Le pesa como una mochila de piedras. Y se ha tomado tiempo, y le va a seguir tomando tiempo para realmente comprender por qué las cosas se dieron como se dieron. Porque había, creo que, entre ustedes algo rico, una conexión bonita. Pero fueron las inestabilidades de uno y del otro. Con respecto a hacerle el quite a formar familia o a pasar al siguiente eslabón, ¿viste? Puedes haber sido tú, Acuario, o puede haber sido tu ex. Pueden haberse turnado un poco estas indecisiones. Este es este vaivén. Y yo siento que una de las dos partes quería una estabilidad. Formar algo. Pero había otra, que en muchos de los casos siento que fuiste tú, Acuario. No estaba tan seguro, segura. Quizás quería más tiempo. Alargaba mucho los plazos para tomar las decisiones. ¿Ves? Entonces, lo que está haciendo este mes tu ex con respecto al cariño que te tiene, a ese te quiero, es guardándolo en un baúl. Lo está guardando en un baúl. Porque no sabe si está bien permitirse quererte o no. De verdad que no lo sabe porque le pesa, le pesa. Siento que ya no le duele de la forma que quizás le dolía en el pasado. Ahora todavía le da vueltas, ¿viste? Está latente. ¿Qué va a hacer respecto a ti este mes? Te va a buscar. Si no, siento que por momentos le va a venir el impulso. Es tu mes de cumpleaños, Acuario. Seguramente ha tenido el impulso de llamarte. Seguramente se acordó. Pero yo siento que gran cantidad no va a ceder ante ese impulso. Y es como que, ¿pero para qué voy a buscar a esta persona? ¿Para qué? Si no puedo ofrecerle nada más que castillos en el aire, si estás dentro de ese grupo. O no puedo ofrecerme más que castillos en el aire, si es que tu ex era la persona que te pedía más estabilidad. Como es ida y vuelta la lectura general, están esos dos grupos. A pesar de que yo siento que mira la luna, esto es literal, por las noches, y piensa que tal vez contigo tenía todos los elementos para poder iniciar algo muy rico, muy concreto, que abarcara emoción, pasión, concreción, alegría, de todo. Pero no se va a permitir reilusionarse contigo este mes, por lo menos este mes, ¿ok? Como consejo, el tarot acuario te dice, continúa tu vida, siento que con esta persona que estás pensando no es la primera vida que viven juntos, si es que crees en almas afines o incluso puede ser almas gemelas. Bien, eso ya tendría que ser caso a caso para ir viendo si es afín o gemela. Lo importante es que han caminado en otra existencia, juntos, tal vez en otra vida. Si me dices, no, no creo en eso, bueno, en esta vida esta persona te va a acompañar, su recuerdo te va a seguir acompañando por lo menos un tiempo. Sin embargo, atesóralo, pero date cuenta que esto ya, por lo menos tú para esta persona, ya no significas la estabilidad en potencia que antes podía haber, ojo, o viceversa. Ya no estás, ya no están, hay una torre, es el rompimiento, es la separación, por el motivo que sea. Recuerda que es la general, tú aplícalo a tu caso, querido acuario. Y el consejo también implica un poco de esperanza, porque te dice, tú sigue tu vida asumiendo que esto ya está, que esto ya se separaron, que ya se terminó, que no hay por el momento vuelta, pero sin embargo hay veces que hasta los muertos resucitan, te está diciendo. Pero lo deja abierto en el tiempo, me dice, tal vez no es febrero el mes, para que eso suceda. Ya lo que vaya a pasar en marzo, abril, más adelante, obviamente lo vamos a ver en esas lecturas. Si no puedes esperar acuario, escríbeme, te doy la información acerca de las lecturas privadas, modalidades, duración, costos, bien. Entonces esta fue tu lectura de febrero, te envío un abrazo acuario, de verdad que te quiero muchísimo.